De no creerte, a ti era más cielo subiendo una montaña No, no te rías porque empujas acá, eh No, eh No me empujeras a ti, a vos De no creer, mi sobrina que dijo, ni loca subo una montaña Quiero vino, dice la otra Corra, corra, corra Muy bien, viste que sí podés Yo no pego la vuelta, Brita, porque tu mamá lo va a pegar Yo me quedo de ir acá en la montaña ¿Sabés, Brita? Yo te que no venga los rescatistas, Brita, no No firme el chegua No firme el chegua, me dijo Maleduquida No firme el chegua, no firme el chegua No firme el chegua, me dijo, no es como difícil Gracias.